Gallardo, ya está con nosotros para hablar de teatro. ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. ¿Tú tienes perro? Tengo, siempre hemos tenido perro, desde mi adolescencia hasta ahora. Y lo tratas bien, supongo. Pero por supuesto, pues. Es muy querido, es muy querido. ¿Pero te das cuenta? Qué locura, ¿no? No, atroz, me parece atroz, realmente inhumano y de una sensibilidad, o sea, insensible, totalmente. Exactamente. Oye, una vez en Muncho yo vi una obra de teatro que tenían un gatito en escena. ¿Cuál era? No, yo no... Sí, bueno, ya me voy a acordar. Pero en todo caso... Había un musical hace poquito que entraba un perro, creo que era My Fair Lady, algo así, entraba un perrito que se robaba la película, o la novice rebelde, tal vez. En Nani, también hay un perrito, me dicen. Bueno, vamos a hablar de teatro, Guillermo. Bueno, estamos en el mes del teatro, como decíamos, y comienza la semana. Hay nuevas propuestas de Santiago Amil y de otros festivales. ¿Cuáles vamos a destacar hoy día? ¿Qué nos vas a comentar? Sí, primero voy a tomar la cuña que me acabas de dar. Estamos en el mes del teatro, pero yo sigo insistiendo que la gente que está teniendo esa oportunidad de elevar su espíritu, de pasarlo bien en enero, siga teniendo presente que el teatro es una alternativa durante todo el año. Bueno, pero en febrero no hay nada. No, pero de marzo para adelante, todos descansamos en algún minuto, ¿no? Bueno, oye, yo quedé pendiente la semana pasada de dar más información, porque me había llegado justamente en esa mañana, acerca del festival, décimo séptimo festival Puerto de Colores Duoc UC, que se realiza en Valparaíso, en el edificio Cauciño, y lo organiza el Duoc UC. Es un festival gratuito, en donde se retiran las entradas con anticipación. Entiendo que en el edificio Blanco pueden entrar para, perdón, en el edificio Cauciño, www.edificiocaucino.cl, ahí está toda la programación, toda la información, porque yo no voy a hablar solo de lo de teatro, hay otras actividades. Y fíjate que hoy está Hilda Peña, que yo no sé si tú la viste. Gran, gran, gran obra. Un unipersonal de la gran, gran Paula Zúñiga. O sea, imperdible. Imperdible, ¿verdad? Eso ocurre hoy en este edificio Cauciño, que es un edificio patrimonial, que fue restaurado, que está en el borde costero, en Valparaíso. Es precioso el lugar, además. Mañana 17 es una obra que yo no he visto, que se llama Nómadas, y según la información que ellos entregan, es un viaje a la imaginación, donde es teatro visual, teatro de objetos, payasos, máscaras, danza, y llevan al espectador en un caleidoscopio de escenas poéticas, y pareciera ser muy entretenida. Eso es mañana. Mañana. Mañana 17, y como las entradas se retiran con un día de anticipación, hay que ir tomando nota. Luego, el 18, esto es, estamos hablando del jueves. Sí. Jueves 18. O'Higgins, un hombre en pedazos, que la vimos. ¿Trio Banda? Claro, dirigido por María Izquierdo, que para los seguidores de Trio Banda, que sabemos que es una compañía de altísima calidad, creo que es bueno seguir la evolución de la compañía, e ir viendo los giros que van dando. Esto es un espectáculo relativamente distinto a lo que ellos habían hecho antes. Hicimos el comentario crítico en su momento. Así es que... Es que no te había gustado mucho, pero bueno. Sí. Y a ti tampoco. Te echa el agua. Bueno. ¿Y? El 19, ya estamos en el viernes, lo estoy diciendo porque con esto termina, entonces para que la gente esté preparada. Sueño de una noche de verano, que es una producción de mismo Duoc, usé que yo la vi hace varios años atrás, y está muy bien producida, muy bien hecha. La estamos hablando de Shakespeare, ¿no? Pero en un tono muy festivo, como es Sueño de una noche de verano, y está muy, muy bien hecha. Y de las personas hay algunos actores conocidos, Juan José Gurruchaga, Sergio Silva, están en este montaje desde aquellos años que ya son bastante que yo los vi. Bueno, eso es en Valparaíso, así que atención a quienes están en Valparaíso, o cerca, en Viña, en fin, ya tienen ahí un buen panorama gratuito. Oye, y la última obra de allí es el día 20, que es el sábado, me parece, que es la Prole, que es una nueva producción de Chilean Business, la compañía que está liderada por Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, en quien en esta oportunidad escriben un guión original con la hija, en donde actúa su hija, Daniela, a quien conozco desde chiquita, chiquita, y debe andar por los 19 años actualmente. Entonces, nuevamente una comedia, pero al estilo de ellos, que habla de la familia, los niños. Bueno, eso es en el Festival Duoc UC de... Puerto de Colores. Puerto de Colores en Valparaíso. En Valparaíso. Bueno, ¿qué más vamos a comentar? Bueno, Santiago Amil, por supuesto. No puedo dejar de mencionar, aunque hoy es la última función, ya entiendo que está agotado, Campo Minado, que fue una de las obras que advertí que iba a haber este fin de semana, que es un biodrama, que ya explicamos a nuestros auditores lo que eso significa, que son textos escritos a partir de vivencias reales de personas y actuadas por esas mismas personas. Realmente notable, emocionante, porque... Son las personas que participaron en el... Son veteranos. Veteranos de la Guerra de las Malvinas. Veteranos de 50 y algo, ¿no? No estamos hablando de viejitos. Claro, entonces Lola Arias, que es su directora, convoca a tres veteranos ingleses y tres veteranos argentinos y los hace interactuar en escena, contando sus experiencias cada uno desde su lado. ¿Los ingleses hablan español? Los ingleses hablan inglés y no español, pero está con subtítulos. Está muy bien subtitulado y es una obra muy dinámica, emotiva, impresiona la solidaridad, la verdad, la honestidad con que ellas lo plantean realmente. Yo salí con el espíritu alto y creo que esto va a ser uno de los puntos altos de Santiago Amil. Hoy es la última función. Nos estaría además preguntar... Esto es en GAM. Esto es una de las dos salas grandes del GAM. Creo que es algo que vale la pena intentar verlo. Bueno, y hoy, hoy es 16, sí. En el Teatro Oriente se estrena, se reestrena en realidad, Cordillera, a las 21 horas, que sabemos que tú estuviste aquí hace poco, a Tito Noguera, hablando de este tema. Y anteriormente también a todos los protagonistas, a todos los actores. Que habla del momento en que Krasnov, que lo interpreta Héctor Noguera, Manuel Contreras, que lo interpreta Hugo Medina, Oda Laniel Mena, Luis Alarcón y Marcelo Morenbrito, lo interpreta Badell, era el momento en que los trasladan desde este lujoso penal en Peñalolén, llamado Cordillera, y los trasladan a Punta Peuco en septiembre del 2013. Yo no la he visto, no la vi en la temporada pasada, así es que me interesa el tema, debe ser muy interesante ver estos cuatro personajes interactuando, así que un recomendable, como digo, en el Teatro Oriente a partir de hoy y hasta el 18. Está también en la sala Antonio Vara, del 16 al 17, o sea, mañana es la última función, hoy y mañana, un tranvía llamado Deseo. ¿Versión italiana? Que si bien es una producción italiana, pero está dirigida por Cristian Plana, que es un muy, muy buen director, lo último que yo vi de él creo que fue Paso del Norte, anteriormente Castigo, es realmente un director muy interesante, y él fue convocado a Italia a propósito de la señorita Julia, él montó la señorita Julia en Italia y ahora vuelve con esta versión de un tranvía llamado Deseo, que el título está en italiano, por las dudas en, tú debes saber cómo se dice, ¿no? No, señora Robaretti, ¿no? No. Bueno, esto es la sala Antonio Vara, y desde hoy hasta el miércoles en la sala de la Universidad Mayor, es una coproducción México-España que se llamaba Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido, que es una, mira, es una propuesta gastronómica escénica. Esto yo lo vi en Cádiz el año pasado, antepasado, y es reinteresante porque es un teatro documental, también es un biodrama, que ya tú sabes mi debilidad por los biodramas, en donde se cocina en tiempo real. Entonces, no es un teatro, es un espacio no convencional, en donde hay unos mesones, donde los actores... Están cocinando. Están cocinando, el público está dispuesto prácticamente en la mesa, ellos hablan de que es un teatro bollerista participativo, y empiezas desde que cortas la cebollita hasta que al final tú puedes probar los platos que ellos prepararon. Y, bueno, hablan acerca de la fiesta de los muertos, historias vitales, celebran la vida, hay música... Es un espectáculo diferente, muy diferente. ¡Uy, qué interesante! ¿Eso es en...? Esto, fíjate que esto no lo anoté, me van a perdonar, pero no lo anoté. Bueno, pero está en el... Lo voy a decir al final. Ya, dame, yo lo voy buscando, esto es Santiago a mí, ¿no es cierto? Creo que está como al final. ¿Cómo se llama? Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido. Busca entre el dieciséis, dijimos, y el dieciséis y el dieciocho, ¿ya? Bueno, eso sería por ahora lo que destaco, porque es demasiado, no nos alcanza el tiempo para tanto. Y en Quilicura, que ya sabemos que también pueden consultar ahí en corpoquilicura.cl, hoy están las frutas de Juan Rodrigán, que es la historia de las hermanas Quispe, que ha sido representada ya varias veces, que vale la pena verla. El miércoles dieciocho tenemos todo esto en Quilicura, que recuerdo que es gratuito. La trágica agonía de un pájaro azul, que es de esta compañía La Niña Horrible, que es un humor negro y travestismo, es una mezcla bien particular. Este es un melodrama muy barroco, muy recargado, que es una compañía joven que viene haciendo este tipo de teatro y ha ido en evolución y también es destacable y creo que vale la pena. No puedo dejar de... me queda tiempo, ¿no? Sí, dos minutos. Ya, dijiste dónde era. La Universidad Mayor, dieciséis, diecisiete, dieciocho, esto es de los cocineros. Lo de los cocineros, cuando todos pensaban que habíamos desaparecido. Esto es de los cocineros de la Universidad Mayor. Que también hay otra obra en paralelo, pero como digo, no puedo decir todo. Oye, y no quiero... A las nueve y media de la noche, los cocineros, ya. No quiero... a ver, voy a ser reiterativo y obsesivo. Otelo, no se olviden, esta semana en el Café de las Artes, esto es jueves, viernes y sábado, que es el Otelo de Jaime Lorca, con su compañía Viaje Inmóvil, que ya me decís en alabanza la vez pasada y en otra ocasión. Es un espectáculo que no se puede dejar de ver y ha sido repuesto tantas veces que yo creo que van quedando pocas oportunidades porque en algún minuto renuevan repertorio, ¿no? Eso es, en el Nescafé de las Artes, entonces jueves, viernes y sábado. Otelo, entonces, otro imperdible. Sí, y como no nos vamos a ver hasta el jueves, saber que vienen las analfabetas, Mateluna, que es lo nuevo de Guillermo Calderón. En el Teatro de la Católica, ¿no? De verdad. El 19 comienza el Festival Santiago Off, con el memorial de un bufón, acá en Matucana 100, el jueves 19, así es que el jueves daremos cuenta de ese festival y desde ya, siguiendo con mi obsesión y gusto y preferencia por los biodramas, va a ser la oportunidad de ver dentro de este marco, de este festival, los que vinieron antes de Ítalo Gallardo, Biodrama, y eso es el 22 y 23 de enero en Matucana 100. Otro imperdible. Bueno, gracias, Guillermo Gallardo, por tus orientaciones teatrales. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9. Que estén muy bien. Chau, 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 Guillermo. Chau, perdón, estaba pojereando. Chau. Que estén todos bien. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Subway.